Vamos a alabar el nombre de nuestro Señor Y en nada intimidados por los que se oponen Que para ellos ciertamente es un vicio de perdición Mas para vosotros no es salvación, fiesto de Dios Sigamos adelante mis santos hermanos Aunque muchos no crean Busca primero el reino de Dios Y su justicia perfecta Y lo demás añadido será Aleluya, aleluya No solo de paz el hombre vivirá Sino de cada palabra Que sale de la boca de Dios Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Busca primero el reino de Dios Y su justicia Y lo demás es por añadidura Dice el Señor Sigamos alabando el nombre de nuestro Señor Y soberano Rey De Reyes y Señor de Señores Busca primero el reino de Dios Y su justicia perfecta Y lo demás añadido será Aleluya, aleluya No solo de paz el hombre vivirá Sino de cada palabra Que sale de la boca de Dios Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya